Lo hemos estado revisando. Entre los anuncios de hoy, el gobierno informó que seis comunas en el país entrarán en fase de transición. Entre ellas está Peñalolén. Para profundizar en el tema, nos acompaña precisamente la alcaldesa de dicha comuna, Carolina Leitado. Alcaldesa, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? A ver, ¿le sorprende esta medida? ¿Cómo la toma? ¿Cómo lo ve? A ver, no me sorprende porque veníamos mirando las cifras en los días anteriores y de alguna manera nos estábamos preparando para esto. Pero lo tomo con cautela porque si bien han mejorado estas cifras, el llamado a los vecinos a no confiarse porque el virus sigue aquí. Y esto es una oportunidad que yo creo que no tenemos que desperdiciar. Hemos visto como otras comunas han ido retrocediendo y nosotros lo que queremos es ir avanzando y por lo tanto, obviamente, queremos mantener las conductas de autocuidado, que son las más importantes. Y el uso obligatorio de mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso de alcohol gel, creo que son cosas que llegaron para quedarse y que no las podemos dejar de utilizar en este periodo, sobre todo si vamos a tener mayor contacto, obviamente, con más gente. Alcaldesa, ¿dónde va a estar concentrado quizás el trabajo de usted, de las autoridades, también de los fiscalizadores en la comuna, tomando en consideración lo que ha sucedido las últimas semanas, lo hemos visto en las imágenes, también los últimos días, en Santiago, en Estación Central, en Providencia? Cada comuna, como que cada maestro tiene su librito, cada comuna tiene su particularidad. En el caso de Peñalén, ¿dónde está el foco del trabajo? A ver, nosotros nos hemos venido preparando en dos ámbitos, en lo público y en lo privado. Primero, porque en lo público nosotros también, como municipio, tenemos que empezar a prestar algunos servicios de manera presencial y hemos estado mirando cuáles y cuáles son los trámites o aquellas cosas que las personas van a poder realizar y vamos a poder hacer como municipio en los próximos días, lo que hemos dicho que sea de manera paulatina y obviamente segura para nuestros usuarios. Por lo tanto, durante estos días vamos a comunicar qué servicios y purales, de manera, como digo, paulatina, los vamos a ir implementando. Por otro lado, hemos estado desarrollando también como municipio la pintura de calles, de cruces principales para efectos del distanciamiento físico, en los cruces más importantes, frente a consultorios principalmente, o grandes cruces peatonales que hoy día tenemos en la comuna. Pero también desde el ámbito privado es importante preparar lo que significa el regreso principalmente del comercio, que es lo que hemos visto, además, y el aprendizaje de otra comuna nos tiene que servir. Y por eso este día viernes tenemos una reunión con todos los encargados de los administradores o gerentes encargados de las administraciones de los centros comerciales principales que tenemos en la comuna para poder organizar, ver cuál es el plan, que nos puedan exponer su plan y también nosotros poder hacer comentarios. Y por supuesto también qué cosas del municipio también podemos colaborar y obviamente señalarles que nosotros vamos a hacer una fiscalización en terreno donde vamos a resguardar y en el fondo visibilizar que se estén cumpliendo y fiscalizar que se estén cumpliendo las medidas sanitarias principales que son en el fondo evitar las aglomeraciones, que se estén cumpliendo las aglomeraciones, que se estén cumpliendo las aglomeraciones, que se estén controlando el ingreso a los centros comerciales y también, por supuesto, en el caso de los molos o grandes centros comerciales, a las tiendas al interior de estos mismos. Importante ese concepto que usted pone, alcaldesa, en el sentido de que cuando comience la etapa de transición no es que automáticamente el comercio va a funcionar o el gran comercio. Ustedes van a trabajar en paralelo y se va a anunciar en su debido tiempo el momento en que se va a disponer de este comercio y de la forma que se puede acudir. Sí, tanto de la municipalidad como los servicios municipales propiamente tal presenciales y también en el ámbito del comercio vamos a ver cuáles son aquellos que van a abrir desde el primer día, pero también aquellos que probablemente también lo van a hacer de manera paulatina. Eso lo vamos a revisar este viernes también. Y otro tema muy importante que no se me olvida porque decirle a nuestros vecinos, mire, aquí nos hemos estado preparando para esto, pero yo quiero decirle a los vecinos que lo que estuvimos 100 días en cuarentena, llevamos 5 meses de pandemia en nuestro país, no tratemos de hacer el lunes o la próxima semana los trámites que no pudimos hacer durante estos 5 meses, porque eso también hace que la gente se agolpe a determinados lugares de una sola vez. Organicémonos, busquemos tratar y aprovechar el tiempo de que se puede salir, por ejemplo, para retomar la actividad física, una caminata, salir con los niños, dar una vuelta en el barrio. Vamos a estar visibilizando también y trabajando en el tema de nuestros parques, nuestro parque que era de Macul, el parque de Peñalolén, donde también vamos a tomar medidas sanitarias para que la gente pueda concurrir de manera segura. Entonces, no tratemos de hacer todo de una sola vez, es el primer llamado. Y lo mismo en el ámbito de salud, también tenemos un poco de temor de que la gente se agolpe a los centros de salud, a los consultorios, a tratar de pedir las horas que no ha pedido durante este tiempo. Lo vamos a organizar, vamos a organizar la entrada a los consultorios. Estamos ya preparando la señalética también para estos lugares, pero lo que yo le pido a la gente es no tratar de hacer el primer día algo que no hemos podido hacer durante este tiempo. Alcaldesa, también lo hemos conversado en otras instancias, en otros medios también. A ver, Peñalolén tiene una particularidad, concentra o tiene población desde la más pudiente hasta extrema vulnerabilidad. ¿Cómo trabaja en ese punto? Sobre todo se lo pregunto en el ámbito laboral. Cuando muchas personas pueden ver aquí la oportunidad de volver a trabajar en la calle, obviamente familias de mucha necesidad, que necesiten ese sustento, que muchas veces no le ha llegado lo suficiente ayuda, y necesitan salir a trabajar en la calle. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Bueno, vamos a tener que estar en terreno visibilizando cuáles son los principales nudos críticos en ese aspecto. Hoy día nosotros hemos tenido y no hemos parado de funcionar las ferias, por ejemplo. Y ahí también funciona, en la feria, el comercio, digamos, que no es el comercio patentado, sino que también lo que se llama la cola de la feria. Eso ha estado funcionando durante todo este tiempo. Lo que nosotros creemos es que obviamente va a aumentar el comercio, probablemente el comercio callejero, etcétera. Vamos a tener que ir a fiscalizar primero las medidas sanitarias que se estén cumpliendo, y por otro lado también que no exista, al igual que en el comercio formal, las aglomeraciones. Ahora, yo lo que le digo aquí a la gente es que lo primero primordial es el autocuidado. Mire, esto es igual que un semáforo. Yo soy un automovilista y yo sé que en la luz roja tengo que parar. No estoy esperando para ver si hay un carabinero parado en la esquina para ver si paso o no paso con luz roja. Esto es lo mismo, es el cuidado personal. Yo no tengo que estar esperando que me estén fiscalizando, porque el autocuidado es lo que tiene que ser prioritario en las personas. Si yo veo que el lugar al cual estoy concurriendo o la persona que me está atendiendo no tiene la mascarilla, no se lava las manos o no usa el alcohol gel, yo misma tengo que tomar la decisión de no utilizar ni ese comercio o ni ir a ese lugar por autocuidado. No esperar que otros estén fiscalizando para que yo pueda cuidar. Y también concentrarnos en el concepto que también lo conversamos en los últimos días con el alcalde de Estación Central de Santiago, que esto no es desconfinamiento, es una etapa de transición, es un primer paso, porque muchos pueden, y entra la duda, esto es una nueva normalidad, pasamos del blanco al negro, aquí no, es un primer paso sencillamente. Absolutamente, de hecho a mí no me gusta hablar de normalidad, porque yo creo que no hay ninguna normalidad posible, porque el virus no se ha ido. Por lo tanto, mientras no haya vacuna y el virus lo tengamos presente, no hay normalidad posible con ningún apellido. Tenemos que vivir de manera distinta, y esa manera distinta significa cuidarse, y significa que nosotros, las autoridades, hacemos, tomamos medidas, implementamos medidas para ese cuidado, y los vecinos también tienen que tomar sus propias medidas y generar el autocuidado necesario para cuidarse ellos y cuidar a sus familias. Alcaldesa, respecto a las clases en la comuna de Peñueleno, ¿usted ya ha tomado una decisión? No, primero porque además la transición todavía no trae, digamos, ninguna consecuencia en este ámbito. No, pero hay muchos alcaldes que han decidido, sencillamente, perdón, alcaldesa, y aquí le doy la palabra, cerrar el año 2020 en los colegios municipales. ¿Usted cómo lo ve? A ver, primero, o sea, no es una atribución que tengamos los municipios, en este caso los sostenedores de la educación municipal, es una atribución que tiene el Ministerio de Educación. Ahora, yo digo, cualquier decisión que se tome tiene que ser en conjunto y conversada con quienes somos los sostenedores. Ahora, yo creo que en la etapa en la que estamos tenemos que mirar dos cosas. Primero, la primera prioridad es cuidar la salud de nuestros niños y de su familia, es prioritario y obviamente de la comunidad escolar. Y por otro lado, resguardar el derecho a la educación. Son dos derechos fundamentales para nuestros niños. Yo creo que cualquier modalidad que se resuelva debe asegurar que ambas cosas se resguarden. Es decir, si se resuelve en algún momento retomar la asistencia a los colegios de algunos de los alumnos, de parte de la comunidad escolar, tiene que ser con los resguardos necesarios para resguardar la salud. Pero por otro lado, tenemos que ser capaces de ofrecer a la comunidad escolar alternativas, porque yo creo que esto sí o sí tiene que ser un proceso voluntario para los padres. Eso yo lo creo absolutamente. Creo que sería un gran error establecerlo como algo obligatorio. Y yo creo en la participación y por lo mismo vamos a realizar una consulta ahora a fin de mes a toda la comunidad escolar, apoderados, estudiantes y también profesores y asistentes de la educación para ver qué están pensando, qué es lo que opinan, cuáles son sus principales preocupaciones para poder tomar una decisión adecuada. Alcaldesa Leitao, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias, igual Andrés, que te vaya bien.